Hoy en la sección de noticias baterística vamos a estar hablando de la celebración de Ludwig por los 50 años de su famosa serie Vista Light, los nuevos platillos que introduce Mainol para este 2022, Kits y Tambor Estama edición limitada para este año, la dura lesión de Loicasa Grandi de sepultura y muchas noticias más. Sin más que decir, arrancamos. Bueno, hola bateros y bateras, ¿cómo andan? Como siempre contento de traerles un nuevo video y en este caso para la sección de noticias baterísticas con un compilado con todas las novedades que estuvieron pasando en el ambiente baterístico desde el inicio de este año hasta abril. Dicho sea de paso, el 14 de este mes voy a cumplir años, así que si me quieren regalar una DW o un set de Pasty 2002 no me enojo. Volviendo al tema, la idea es que a medida que vaya recolectando distintas noticias baterísticas, planeo hacer un video como este cada un mes o dos meses para mantenerlos al tanto de todas las novedades del mundo de la batería. Sin más preámbulos, comencemos. Lamentablemente tenemos que arrancar con una mala noticia. Hace unos días a través de su cuenta de Instagram, Eloy Casagrandi, actual baterista de sepultura, anunció su grave lesión en una de sus piernas, las cuales obviamente le va a impedir tocar en vivo por algunos meses. Escuchemos lo expresado en dicho posteo. Es con profunda tristeza que les anuncio que lamentablemente me rompí la pierna derecha. Ayer, en el show del paso, durante el descanso entre canciones, me caí del escenario y me fracturé la tibia y peroné. Voy a volver a Brasil para empezar la recuperación. Nos veremos pronto. Para los próximos shows seré reemplazado por mi amigo y asombroso baterista Bruno Valverde. Próximamente más novedades. Pido su apoyo. Una lástima este accidente que tuvo ya que Eloy en los últimos años venía tocando con varios artistas además de Sepultura y demostrando que hoy en día es uno de los mejores de la actualidad. Es un gran acierto que hayan elegido a Bruno Valverde, ya que también es un excelente baterista y va a ser interesante escuchar cómo suena Sepultura con su contribución. Desde acá le deseamos una pronta recuperación a Eloy y esperamos volverlo a ver a corto plazo. La legendaria marca de baterías Ludwig está de festejo. El mes pasado se celebró los 50 años de una de sus líneas icónicas como son las baterías Vista Light construidas en acrílico. Para esta celebración introdujo dos colores estándar más cinco opciones de color edición limitada y agregó dos tambores para seguir con la fiesta. El modelo Vista Light se lanzó originalmente en 1972 ofreciendo en ese momento los acabados transparente, azul, verde, rojo, embar y amarillo convirtiéndose Ludwig en 1975 en la primera marca en ofrecer baterías de acrílico. Para este 2022 Ludwig está reintroduciendo dos favoritos de coleccionistas con el rojo y el acabado verde raro además de cinco combinaciones de colores edición limitada antiguas como el rojo, blanco y azul o con espirales de rayas amarillas y rojas. Maynol sigue demostrándonos que hoy en día es una de las marcas que más experimenta y que siempre nos está trayendo nuevos modelos para el ambiente baterístico. Para este año, esta empresa alemana nos presenta como principal novedad un set muy prometedor de tres crashes compuestos por uno de 18, otro de 19 y otro de 20 bajo el nombre de Polyphonic Crash. Estos platillos pertenecen a la familia Weissens y a la serie tradicional. Este nuevo modelo de bronce V20 forjado a mano están destinados a todos los géneros musicales donde se necesita un crash cálido y suave con un carácter dulce. También esta marca sigue trayéndonos nuevas combinaciones de stacks para el 2022 en desarrollo junto a sus artistas como el modelo asignatur de Luke Holland llamado Baby Stack conformado por un Baddam de 12 y un Top de 10 o los stacks temporales 1 y 2 de Matt Garska de Enemals Leaders. ¡Suscríbete al canal! El icónico baterista de metal Dave Lombardo, ex Slayer, está de regreso con sus viejos amigos. Luego de 11 años con Testament, Gene Oagland anunció hace un tiempo su salida de la banda y enseguida los fanáticos comenzaron a especular sobre quién tomaría su lugar. Es por esto que la banda confirmó que su sucesor será un viejo amigo de Gene, el gran Dave Lombardo. Recordemos que Dave ya grabó un álbum con Testament en 1999 el cual fue The Gathering dejando pistas de baterías agresivas y muy expresivas fieles a su estilo. Sin dudas, Testament ha tenido en su haber una lista increíble de bateristas que pasaron por la agrupación recordando a John Tempesta, Paul Vostap, John Deed y los antes nombrados Gene Oagland y Dave Lombardo. Como cada año, Tama presenta un sólido catálogo de novedades, aunque en esta ocasión no contamos con ninguna nueva serie tanto en baterías como redoblantes, sino más bien ediciones limitadas o remodelaciones en viejos productos. Dicho esto, Tama nos presenta los ya conocidos pedales simples y dobles Iron Cobra 600 Duo Glide con acabado dorado satinado. Lo más destacado de esta edición limitada es la opción de cambiar entre las levas Power Glide y Rolling Glide, permitiéndonos personalizar la máquina del pedal fácilmente según las preferencias personales. Su Bidder tiene dos caras diferentes para golpear el bombo. Esta edición limitada está disponible tanto en el formato simple como doble. En cuanto a sus baterías, Tama nos trae varias reediciones o modificaciones visuales de sus anteriores kits, como es el caso de esta hermosa Star Classic Walnut Birch con acabado gloss natural y herraje dorado mate. Las medidas en la que viene son bombo de 22x16, rag tom de 10x7 y 12x8, toms de piso de 14x12 y 16x14 y redoblante de 14x6 y medio. El 25 de marzo del mes pasado, Alex González de Maná nos presentó su nueva batería a través de las redes sociales, siguiendo con la tendencia de kits totalmente personalizados por parte de la compañía DW Drums más el arte de la pintura en sus cascos de su ya socio Sean Douglas. Para esta oportunidad, en vez de dados o calaveras, Alex tiene en las mariposas de sus soportes de platillos una especie de rosas, si la vista no me falla. En lo personal, no es un set que me llame la atención como si me pasó con la de revolución de amor o la de amar es combatir, así que no sé qué pensarán ustedes si son fanáticos de Alex. Y arrancamos este video con una triste noticia y lamentablemente también lo cerramos de la misma manera. El maestro Phil Collins junto a Genesis han cerrado oficialmente el telón de sus carreras musicales después de realizar hace poco un concierto de despedida con entradas agotadas en el Arena de Londres. Recordemos que Phil, el año pasado, reveló que apenas puede sostener una baqueta producto del daño que padecen sus vértebras del cuello y nervios. Sin embargo, Collins se lo tomó con humor esta despedida, ya que bromeó diciéndole al público que después de esta noche de despedida, todos nosotros tendremos que conseguir trabajos de verdad. Desde este humilde canal, solo queda agradecerle a Phil y Genesis por el gran legado que han dejado en la historia de la música. Bueno, acá termina el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dándole un pulgar arriba acá abajo en el video y si se enteran de algún rumor o noticia baterística y sientan que merece que haga un video hablando de ello, háganmela llegar a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, que todos los links los van a encontrar acá abajo en la descripción. Sin más que decir, saludos para todos y agradecerles por acompañarme en un nuevo video. ¡Gracias!